¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy, bueno, más bien ayer, un suscriptor llamado Jacob Cristian me dejó su cuenta Me dijo, Carmelo, ¿quieres que abra, plan, quieres mi cuenta con 130 alfapas? Y digo, pues encantado, de verdad, porque ahora estoy en un momento en el que me apetece hablar Me apetece contar mi maldita vida, digo, y qué mejor para contar mi vida Que literalmente un abriendo alfapas de suscriptores Así que, dicho ya todo esto, vamos al lío Por esto, gente, no sé cuándo voy a publicar esto Tengo que decir que lo estoy grabando a día 10 de octubre Es decir, hoy es domingo, ¿vale? No sé cuándo lo subiré, igual lo subo mañana, no lo sé, ¿vale? Seguramente lo subo mañana por tema de cronología, por todo lo que voy a contar y tal Así que sí, seguramente sea a partir de mañana cuando lo suba Estoy todo enganchado, uy, qué guay, ¿no? Cómo se parece para aquí el tema de los FPS y tal Que estoy todo enganchado a la canción esta de Z Tangana Con la Nati Peluso, creo que era La de Ateo, es muy bonita, tío, o sea, es muy bonita Tengo aquí ahora mismo un bucle En Discord, en Discord voy a decir, en Spotify Es súper bonitica, la verdad Y otra cosa que iba a comentar, que por eso voy a subir seguramente el vídeo mañana Es que estoy ahora muy activo en Instagram, ¿vale? Con tema de, bueno, pues todo, la verdad Igual subo más historias, subo menos, pero sí, en principio subo historias y tal Y estoy respondiendo a todos los mensajes que tengo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Seguramente me quede bastantes Porque, lo dicho, son literalmente dos o tres años de no leer Instagram, ¿vale? Tema de MDs Y pues seguramente algunos se vayan a perder, ¿vale? Pero bueno, que eso, que me podéis hablar por ahí si queréis Obviamente, a ver, que si me podéis hablar, ha sido posible que no sea siempre para R6 ¿Vale? En plan, que soy persona y Sabéis, ¿verdad? Que no me dedico, bueno, me dedico como tal, más o menos, ¿no? Pero que no soy un robot que solo sabe de R6 No, amigo, no, ¿vale? Más cositas aparte Estoy súper contento porque estoy yendo al gimnasio en plan Creo que ha llegado A mi cabeza, ¿vale? Con mi cerebro ese click de decir Ya es rutina el ir al gimnasio, ¿sabes? Cosa que llevaba sin hacer durante muchísimo tiempo Y ahora, pues te digo, tengo, tengo mucho O mejor dicho, tengo muchísimas ganas de De ir al gimnasio, tal cual Hoy es domingo y es en plan, joder Digo, pues me molaría que hoy hubiera estado abierto el gimnasio O sea, para ir y tal Pero bueno, habrá que esperar la mañana tal y cual Pero es Está perfecto igualmente Y también no sé, me lo estoy tomando de otra manera un tanto diferente Porque, por ejemplo, ahora me pongo a correr mucho en la cinta tal y cual ¿Vale? Bueno, a correr más bien a hacer cardio Y me estoy viendo una serie, ¿vale? Porque gracias a la serie del juego del calamar Porque me la vi antes de que se hiciera famosa Eh, descubrí que la serie coreana, pues, es tan guay, la verdad Pues después de esa, del juego del calamar Me vi la de Alice in Borderlands Que está bastante guapa también ¡Uy, hielito negro! Bonito, bonito, bonito Ok, ok, literalmente no sé qué está saliendo He visto esto, digo, pues de milagro, la verdad Pero eso, plan, después de la de Alice in Borderlands Me estoy viendo ahora la de Sweet Home Que también es coreana Y digo, joder, pues digo, pues están muy guay La verdad, están bastante chulas Están bastante entretenidas y muy divertidas La verdad, son, bueno, divertidas Sí, están guay, están muy chulas, la verdad Me queda un último capítulo Pero claro, a lo que venía esto Me veo, en este caso, esta serie Como la duración es de ¡Hola! Pero bueno, ¿qué tenemos aquí, señorito? Eh, de momento Jacob va a estar bastante contento La verdad Dos Blackhide más bastante interesantes Bastante guay Pero que eso, la serie me la estoy viendo ahora mismo en el gimnasio ¿Vale? Mientras ha hecho la cinta Como es directamente una hora de cinta Que es lo que me pego así todos los días y tal Pues, literalmente, me pego un capítulo Un capítulo y cuarto más o menos, ¿sabes? Así de, o sea, un capítulo y un casito del siguiente Y me queda justamente el último ¿Qué pasa? Que ahora no sé Cual verme cuando me acabe esta La verdad es que igual cuando estéis viendo vosotros este vídeo Claro, yo ya habría ido por la mañana al gimnasio Claro Pues vosotros estáis viendo un vídeo Que yo iba a publicar Unas seis horas más tarde de que yo haya ido al gimnasio Así que me habré empezado alguna serie nueva Ojalá que esté chula, la verdad Porque no me quiero amargar allí al gimnasio Me apetece ver una serie y tal Y no sé Y me gusta mucho, la verdad El tema del gimnasio Porque encima sudo un montón Que de hecho, bueno Los que me sigáis en Instagram Que por cierto, síguéisme en Instagram Todos los que podáis A ver si podemos llegar Yo qué sé A 50.000 Está lejos La verdad, estamos en 30 y algo mil Pero bueno Todo es posible Ahora vais a estar muy activos Ahí, bien, bien activo, papi Y eso Y estoy subiendo ahora bastante cositas Así que si yo cuando vuelvo al gimnasio Cuando vea gimnasio Cuando estoy tu ciudad de gimnasio No sé qué Gimnasio, gimnasio Voy a hacer el niño gimnasio Pero es cierto Yo antiguamente era una persona que Estoy conozca la puerta, ¿verdad? Si vas aquí hablando y molestando a la gente Sí, sí, sí No sé, que yo antiguamente Era una persona que Que no sé Era directamente Bueno, era un poquito todo, ¿no? Pero es cierto Me cuidaba más a mí mismo En ese sentido ¿Vale? Iba 5 días a la semana al gimnasio Además iba con un compañero Que es Manu Cuando no iba, por ejemplo Al gimnasio Por lo que sea Porque no me da tiempo Lo que sea Iba un sábado, ¿sabes? Cosa que ahora me parecería Bueno, ahora Me parece más normal, ¿vale? Que ahora sí que me mola mucho y tal Pero, coño Desde que partí, digamos Esa rutina Era imposible, vaya O sea, llegué a ir Realitariamente a una vez a la semana Y como mucho, ¿sabes? Pero todo Me ha gustado la cabra montesa esa, ¿eh? ¡Eh! Gorro temático Es un palo de caca, ¿no? ¡Ah, no! Son gambas Es un palo de caca No sé qué es, la verdad, gente No sé qué es eso La verdad No sé qué cojones es eso Pero todo A ver si sacamos algo así interesante Y lo ponemos para mi natura Que me gusta La verdad Está chulo, pino Y que eso La verdad Que siempre me ha gustado A mí el tema del gimnasio Y ahora he vuelto a retomar Otra vez lo mismo La verdad Creo que Bueno Después de estar revisando Porque, bueno He estado revisando bastantes mensajes Del tema de Instagram y tal En plan Joder, tío Tengo que volver otra vez A la misma rutina De estar bien De estar feliz Que, bueno Por eso Claro, yo he empezado Como si todo el mundo lo supera Pero, bueno Es que he estado en un tiempecito Bastante mal Todavía estoy un poco así y tal ¿Vale? Hay momentos Esto es como una montaña rusa De sentimientos, ¿vale? Hay subidas Y hay muchas bajadas En este caso ¿Vale? De normal La vida es así De muchas subidas y bajadas Pero cuando estás en un momento malo Pues, por desgracia Hay más bajadas que subidas ¿Vale? En plan, caramelo Pero Si subes y bajas Luego tienes que volver a subir Ya, no sé, no sé Pero bueno En este caso Hay mucho más bajadas que subidas Pero ve Que todo el tiempo hay tiempo De momento estoy Estoy bien La verdad estoy guay Vale Todo es salir Y el tiempo oscura todo Y ya está Simplemente eso ¿Vale? En plan, no, no No hay que decir mucho más Y que el Gnason Sí es un muy buen psicólogo La verdad El tema de No sé Es que le pasa a muchísima gente El tema de que Rompe una relación Como por ejemplo en mi caso Y se siente vacío Se siente tal Yo me sentía así ¿Pero por qué? Porque No sé En mi caso Como que es una persona Que se centra demasiado En cuando está en una relación Le están tocando cosas guays Son dos mejores Camuflajes y tal Que eso Cuando se Soy una persona Cuando se centra en una relación Pues no hay más ¿Vale? Y me centro solamente en eso Y olvido un poquillo todo Joder Va a tocarle todo el chaval Este Jacob ¿Pero qué te pasa? Luego Déjame unas Suscripciones o algo ¿No? Así de regalo Yo qué sé Pero sí que eso Soy una persona Que se centra demasiado En ese tipo de cosas Y pues bueno Pues luego pasa lo que pasa ¿No? Que se acabáis en plan ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Quién soy? En plan Como que te olvidas ¿Vale? En plan Como que te olvidas un poquito Bastante de ti mismo Y olvidas quién eres Y lo que te gusta Porque te hacen acostumbrado Literalmente Ay pues Estoy aburrido Voy a ver qué hace O Oye ¿Vemos una película juntos? Tal cual ¿Qué pasa? Que se acaba todo eso O Oye Vamos a jugar ¿Qué pasa? Que en el momento que esa persona Desaparece Pues es en plan ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Cuando literalmente antes Era todo con esa persona tal y cual Joder pero cuánto placas Le va a tocar loco Pero chicos Está bien ¿No? O sea es a lo que me refiero Gente Como que nunca hay que olvidar Como es uno mismo ¿Sabes? Porque es así Al final te acostumbres Te acostumbres Te acostumbres Y al final pues Se te ha dado cuenta De que Hostias Van a tocar unas cosas muy chulas Me gustaría saber Bueno tampoco Han tocado muchas repetidas La verdad Pero no sé cuántas llevo Llevo unos ocho minutos hablando Y por mí más que perfecto Ah pues llevo la mitad Pues mira Vamos a dar aquí a tope de power De hecho voy a ir hablando Un poco más con vosotros Así me Bueno Que vaya tocando lo que quiera Aunque necesitaría Coger una miniatura de esto Que sea esta A ver Joder Otro Black Ice Pero chicos ¿Qué vas a hacer? Bueno Vamos a dejarlo de fondo Con respecto al tema este Hace un tiempo Un tiempo atrás Me dijo un muchacho Que Que hablara de temas De relaciones Gente en plan Que justamente Hablara de este tema Solo claro En aquel momento Yo tenía pareja Estaba súper bien Súper feliz Entre muchas comillas Tal y cual Pero Pero eso me dijo que hablara Ahora realmente Pues a ver No hablaré de ese tema Porque es algo bastante reciente En el sentido de que Como fueron A ver Como fueron tus primeras relaciones Eso sí La verdad Va a ser que en mi caso Fueron bastante Sí Vamos a hablar de las primeras No hay por qué hablar De las últimas Porque bueno Pues puede verse afectadas Las personas Y no quiero La verdad Que se sientan afectadas Que por ejemplo Una de mis primeras relaciones Fue con una persona Que me sacaba Y no es coña ¿Vale? Me sacaba 7 años Yo tenía 20 años En plan Cuando yo consideraba O cuando yo consideré Que era una relación seria ¿Vale? Una relación seria De... Pues sí La primera relación seria ¿Vale? Porque igual anteriormente Tenía un Que si un rollete Que si un ¿Sabes? Típico Relación así De follisqueo ¿Sabes? De mucho restregueo Y mucho lo que sea Si no habéis tenido eso todavía Pues bueno No pasa nada Ya lo tendréis ¿Vale? Se viene solo Y además Cuando a mí te lo esperas Una teta en la cara ¿Qué ha pasado? A ver No es así del todo Pero... ¿Vale? Del estilo Pero bueno La primera relación seria Que tuve Fue con una persona Que tenía Es que claro No sé si se contó La verdad Ella tenía 27 años Yo tenía 20 Y iba a contar cosas Que en verdad mejor ¿No? La verdad Porque... Fue un poco pillulo yo La verdad No por nada Sino porque Compromete a otra persona Y... En fin A otras cosas La verdad Pero bueno En esa relación Para mi gusto Fue como la más tormentosa En ese sentido ¿Vale? Como fue... Si fue la relación Creo que la más tóxica Que puedo tener hasta la fecha O una de las más tóxicas La verdad No sé Siempre soy una persona Que se ha centrado Tanto en una cosa Que... Yo no sé O sea Le han tomado por capullo Literalmente Es un capullo ahí Bien gordo Pero sí, sí Fue una de las relaciones Más tóxicas Tío Porque era como un plan No sé O sea Como consejo de la vida Intentaros echar pareja Bueno Intentar tampoco Pero sí que es cierto Que una persona Que tenga mucho más edad Que vosotros De normal Ya tiene mucho a calle Corrida ¿Vale? ¿En qué sentido? Que ya conoce Que es muy de calle Pero mucho antes De que tú lo fueras ¿Vale? En plan Obviamente siempre te va a tomar Joder Pues 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 esa persona Va a ir como un Unos pasos por delante ¿Vale? Entonces pues bueno Te va a tomar poco Por tanto tampoco Pero bueno Que es el caso ¿Vale? Que te da siempre Que haya el mismo El mismo nivel Entre los dos ¿Sabéis? Madre mía Vaya cabeza de la almendra Igualmente Tengo que decir Que después de tantísimos años Que ahora tengo 29 Que de hecho los cumplía Hace unos días Tengo que decir Que no guardo Absolutamente rencor A ninguna de mis parejas Pero a ninguna O sea A ninguna De hecho En este tiempo He estado hablando Con una persona Tal y cual Y además bueno Me ha ayudado bastante ¿Vale? Una muchacha me ayuda Bastante y tal Y me ha hecho Abrir un poquito Los ojos la verdad Porque yo con A ver con casi Todas mis ex Acabé al final mal Por una cosa u otra Tal y cual No sé qué Pero bueno Al final con el paso del tiempo Acabas olvidando Y acabas perdonando Y acabas pues Olvidando todo lo malo ¿No? Pues con esta persona Con la que he estado Hablando tal y cual ¿Vale? Que simplemente Es una amiga Considero una buena amiga La verdad No sé Me ha hecho un poco Abrir los ojos En el sentido de Tío Y por qué No hablo con mis Antiguas exnovias Simplemente para Para tener un trato cordial ¿Sabes? Esto que igual Joder Os lo digo Con Mi anterior relación O sea No con Con esta última Sino la anterior Igual han pasado Cuatro años Cinco años Pues en estos cuatro o cinco años No la he visto nunca A ella por la calle Ni nada Pero en plan No me gustaría Después de tantísimo tiempo Y todo lo bueno Que sí que había muchas cosas Malas y tal Pero Realmente después de tantos años Solo se queda lo bueno ¿Sabes? Digo no me gustaría Que yo que sé Que nos ignoráramos En plan Que nos viésemos Y en plan Joder Pues hola ¿Qué tal? En plan Siempre tengo un saludo cordial Y no sé La verdad Que no quiero llevarme mal Tampoco ¿Sabes? Y lo he pensado Y fíjate Igual es un error Sinceramente Pero Ayer por ejemplo Mandé Bueno Seguí a una A mi anteriores novia ¿Vale? Me siguió de vuelta Le envié un mensaje anoche Y pues estoy esperando Para ver eso Estoy esperando a ver Qué me dice De acuerdo Y digo Oye Simplemente te hablo Porque sé que hace muchísimos años Que no hablamos En plan 4 o 5 años Digo simplemente No por nada O sea No penséis que es porque Quiera volver Digo no Nunca volvería con una ex La verdad Porque si en su momento No funcionó Fue por algo Y sería muy absurdo ¿Sabéis? En plan No tiene sentido Es decir En algún momento se dejó Fue por algún motivo ¿Vale? Si fue por algo malo ¿Qué me va a decir a mi? Que no va a volver a repetirse ¿Sabéis? Si fue por algo bueno Pues Pues Para qué romper entonces ¿Sabéis? Pero no Simplemente más que nada Por lo que he dicho El tema de Llevarse bien ¿Vale? Tener No sé Siempre he visto a la gente Joder Muchas exparejas Muchas personas Que dicen No, yo me voy bien Con todas mis ex En mi cabeza era como ¿Cómo que te vas bien Con tus ex? A mí me chocaba mucho ¿Sabéis? Y no sé Quiero ahora cambiar eso La verdad Tengo que cambiar algo No sé Una persona bastante Bastante imbécil He hecho bastante gilipollas A veces Pero con el tema de tal Pues soy bastante ¿Sabéis? En plan ¿Lo dejamos? Totalmente Bueno de hecho Con esta anterior pareja Con la última Literalmente En mi momento Dejé de seguirlo En todos lados No quería saber absolutamente nada Tal y cual Digo Pero te pones a pensar En plan ¿Sabes? ¿Y por qué? Con una persona Que has compartido un tiempo Que igual Termina mal Por lo que sea Pero ¿Por qué? ¿Sabes? Cerrar o cancelar O parar Cualquier tipo de tal La verdad Lo digo Y esta muchacha Con la que está hablando Me ha hecho abrir los ojos Joder Literalmente tiene Siete años menos que yo Tío Tal cual Ya tiene creo que son 22 23 Bueno tiene 22 Y es en plan Tío En plan ¿Cómo es posible que haya estado Hablando con personas de mi edad? O estando parejas con más o menos mi edad O con algo menos Pero por ejemplo Que sea una persona con Tío Con unos cuantos años menos Que me abra los ojos en ese sentido O sea en plan Joder Esta guay Pero bueno Simplemente eso La verdad Me apetecía hablar bastante Es mi inquietud del día de hoy Y yo lo dije hace unos días ¿Vale? Que me apetecía Me apetecía Pues eso Soltarme un poquito más con vosotros Y contar un poco más de mi vida en general ¿Vale? Porque lo he dicho No soy solo R6 De hecho para mi R6 Si es algo importante ¿Vale? Pero no es 100% yo ¿Vale? Es decir Para mi obviamente Esto es un trabajo ¿Vale? El hobby dejó de serlo hace mucho mucho tiempo Es más que nada un trabajo Pero sí que siento que muchas veces Me interesa más Que la gente me conozca más Por como soy ¿Sabes? Porque yo que sé Porque sí ¿Sabes? Que diga Me voy a hacer un especial Y que la gente en vez de preguntarme Por cosas de mí Me pregunte por cosas del juego En plan Me decepciono muchas veces En ese tipo de cosas De hecho por eso creo que dejé de hacer El tema de los vlogs Y o Mejores Mejores momentos no El tema de Preguntas y respuestas Porque era en plan Tío Me siento mal al ver Que quiero hacer preguntas Mejor dicho Que quiero que me hagan preguntas Y que el 80% Sean de un juego Hasta el cual Lo entiendo Vale No lo entiendo La gente no tiene culpa Pero Me duele en ese sentido ¿Sabes? Pero bueno No está Que hoy estoy en este En este mod así Más no sé qué La verdad Pero estoy contento Igualmente Estoy contento A veces es bueno Pues eso Darse cuenta de las cosas Ver como es todo Para seguir adelante En ese sentido La verdad Y lo he dicho Esta muchacha Joder Me ha tocado Muy buenos hilos negros Me ha tocado De hecho bastantes Esta muchacha De lo que hablo Es bastante Es muy buena gente Es muy buena niña La verdad Pero bueno Entiendo que Simplemente es nada Es muy buena niña Sin más La verdad Es buena gente Es buena onda Y ya está Tampoco más entrar En más temas Personales y tal Porque La verdad ¿Cuánto quedaban? Gente 27 Vale Me gustaría que saliera Alguna cabeza En plan guay En plan ¿Sabes? En plan Pero guay No evita No evita La verdad Para ponerla de miniatura Soldaditos Por aquí Tío Por aquí Por aquí Tío Pero sí La verdad Ahora mismo Tiene un momento En el que Realmente no sé Qué quiero Porque excepto Ahora mismo Joder Hace muy poquito De todo Pero es un momento En el que No sé Qué quiero ¿Vale? Y es un momento En el que Mejor No sé Conocerse a sí mismo ¿Sabes? Mucho gimnasio Mucho Sí, mucho de pensar La verdad Ah, bueno Que tiene cabezas De rebotito Pero bueno Gente Espero que os haya gustado No sé Que nos haya aburrido Mucho La verdad Con mis conversaciones De boomer La verdad Con mis cositas De la vida En verdad Todos tenemos nuestras experiencias ¿Vale? Porque una de las cosas Que he estado viendo En los comentarios de Instagram En los MDs Que los he estado viendo antes Es que Joder Mucha gente se te sentía Identificado conmigo ¿No? En ese sentido Cuando publiqué ese vídeo Y en plan Digo Joder tío Digo Si hubiera leído Esos mensajes En aquel momento Digo Me hubiera sentido muy bien Tío Tal cual Lo digo así ¿Qué pasa? A ver Igualmente los he leído antes Y ha habido uno Que sí que es cierto Que me ha Joder Que me ha Me ha tocado O sea En plan Ese sí que me ha llamado Bastante En plan Digo Pues tío Me hubiera gustado Literalmente Haber leído Esos mensajes En aquel momento Pero bueno Ahora intentaré En el día de hoy Bueno El domingo Intentaré Es que va a ser imposible Con que te estará Todos los mensajes Pero son años Y años De conversaciones De conversaciones No Más bien de De eso De solicitudes De mensajes Entonces son muchísimos Pero bueno Lo que esto es que amigo Este está bonito Gente Pero este ya es antiguillo Pues no sé Que poner miniatura La verdad Quedarán poquitos Creo que quedarán Como mucho Otra vez en negro Bueno Quedarán como mucho 10 o así 14 Vale Bueno Ok Jacob va a estar Bastante contento La verdad Bastante muy contento Porque tiene muchísimos Estaba viendo una cosilla Le ha tocado muchísimos Black eyes Es que estaba viendo Digo Que hora es Digo nada Todavía no se ha publicado El vídeo anterior ¿Por qué? Porque en el vídeo anterior Que de hecho es el vídeo Del domingo Vale El de Reaccionando Ahí ha dicho Que me sigáis en Instagram Tal y cual Que iba a hacer tal ¿Qué pasa? Que son las 4 menos cuarto Ese vídeo se publicará A las 4 y media Es decir Tengo ahora mismo Unos Vamos a poner Unos 40 minutos ¿Vale? Para Para intentar Contestar y leer mensajes Hasta que venga Pues eso La gente que haya visto el vídeo A ponerme más mensajes La verdad Que no me parece mal Pero sí que siento que Entonces se me van a acumular El trabajo y tal Y uff 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 Agobiación la verdad Agobiación Bueno gente El día 15 Es el O sea El día 15 Estrenan la película de Venom La segunda Y me parece bastante guapa Me mola mucho Venom De hecho la muchacha esta No la tengo para esta La muchacha esta me regaló Ah es que no quiero decir su nombre Porque a ella no le No le gusta este mundillo La verdad Y tampoco quiere Me parece bien ¿Vale? Que quiera Máteres ahí Una amiga ¿Vale? Sin más Simplemente Eso es lo que creo Que quede claro Que no es Nada Es simplemente eso Que eso Me regaló una cosita de Venom Y es que me mola mucho La verdad Tengo aquí una figurita de Venom A ella no le gusta demasiado Pero bueno El día 15 Estrenan la segunda Y pues vamos Y a verla seguramente juntos La verdad Me hace bastante lucho La imagen aparte Es en plan Joder tío No te gusta pero La veis Sabes En plan Porque esta huella Algo que sea Yo agradecido la verdad Gente que me toque por fin Una cabecita o algo ¿No? Crise majestuoso Mi pene A la toza noche Vale Vamos a ir acabando Quedan 3 Este sería el Antepenúltimo Este sería el penúltimo Por favor una cabeza En plan guapa No vamos a tener cabeza guapa No vamos a tener cabeza guapa Así que vamos a ir dejándolo Justamente por aquí Este va a ser el último Y Una puta mierda Que la tenía repetido Ah no Pues váyatela Gente pues a ver Le ha tocado bastantes cositas Muchos black eyes Muchos puntos Mucha fama de reconocimiento Como queráis llamarlo La verdad Muchas chapitas Vamos a decir así Cuando me he puesto ya a verla Tenía 50.000 Ahora tiene unos 5, 6, 7, 8 30.000 más Pero tendría mucho más yo creo Porque he empezado a contar a saber desde cuando Mi gente Muchas gracias a todos Por haberme visitado en el día de hoy La verdad Se agradece obviamente vuestro apoyo Dejen por supuesto Su rico trazo like Y que te un placer Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós Y gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Palabra C ו y y ¡Gracias! Y y y y y y Gracias por ver el video.